Bueno amigos, les doy nuevamente la bienvenida al canal y en esta ocasión como pueden ver me encuentro en mi fondo de aquí en mi casa grabando un video aquí mismo y se acordarán que he estado subiendo los videos de mi viaje a Pichilemo que fueron 4, este se subirá yo creo que ya después del último video de Pichilemo ya estará este subido en Youtube o algo así pero aquí les voy a dejar la lista de reproducción para que vean esos 4 videos de mi viaje a Pichilemo, que lugares pudimos conocer etc para que vayan a verlo porque fue muy impresionante y asombroso visitar nuevamente Pichilemo para que vayan a ver esos videos pero nada, me encuentro aquí con este nuevo video que va a ser una video de reacción a una junta que yo fui hace un año que conocí al Youtuber Clouds.7 que lo deben conocer y aquí les voy a dejar una fotito es un Youtuber chileno de Antofagasta que cuenta historias asombrosas y también lugares donde visita en Antofagasta y cercanos también de la ciudad de Antofagasta así que si quieren ver su canal los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver porque es un Youtuber impresionante nos cuenta historias y podemos hablar un poco más de la historia de tal lugar o tal persona que le puede haber pasado algo hace mucho, mucho tiempo atrás y podemos recordar un poquito de la historia y poder aprender más con Clouds pero voy a reaccionar a la junta que él hizo hace un año atrás que fue en Temuco, Concepción y Santiago como saben yo soy un Youtuber de acá de Santiago de Chile, la hizo cerca del Metro Pajarritos fue asombroso ese momento poder conocerlo en persona, yo a él lo conozco desde su video de buscarnos el mejor completo de Antofagasta no sé si se acuerdan de ese video los que son suscriptores de Clouds, así que vamos a empezar con este video espero que les esté gustando y si Clouds está viendo el video te envío un saludo amigo muchas felicidades por los 100.000 suscriptores que supuestamente en este momento ya debes tener más de 130.000 suscriptores o algo así pero felicidades por tu placa de Youtube que te llevó y que sigas creciendo, que sigas creciendo, ve por más ojalá llegues pronto a los 200.000 suscriptores y que más personas te puedan conocer de otros sectores del mundo para que vean tu contenido que es muy interesante y te felicito también porque eres un grande tenés que seguirle con los videos y darle nomás, darle contorno así que nada amigos, mucho bla 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 y empecemos con esta video de reacción de la junta de cuando conocí a Clouds bueno amigos, ya estamos aquí en la pantalla de mi computador como pueden ver y aquí está el canal de Clouds que aproximadamente tiene 137.000 suscriptores y para que vean su contenido es de miedo, visitan algunos cementerios, también algunos pueblos que él tiene cerca de Antofagasta de la guerra del pacífico y también historia y de lugares y también de personas que ha visitado también Clouds para que puedan ver y aquí hay más videos de él también que ha subido como pueden ver acá hartos videos ha subido acá siempre, cada sábado a las 2 de la tarde es un video para que puedan ver y aquí está el video que vamos a reaccionar que es de mi junta en Temuco, Concepción y Santiago que él recopiló alguna junta ahí de esas 3 que fue a esas 3 ciudades para que puedan ver y le quedó en un video y me gustó su video, me gustó demasiado y también cuando lo pude conocer y también con esas personas que también fueron, que fue un gran honor conocerlo y también compartir un rato conocerlo un poco más y fue genial, fue genial. Así que vamos a reaccionar con esta video de reacción voy a dejar de seguir hablando para que puedan ver este video conmigo y también voy a ir igual comentando para que sepan porque la otra vez cuando hice una video de reacción que se las voy a estar dejando por acá en las tarjetitas, no hablé tanto así que igual voy a hablar aunque sea tanto en esta reacción para interactuar un poco y contarle algunas cosas. Así que nada, mucho bla 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 y empecemos con esta video reacción ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus.7 El día de hoy me encuentro por fin en una ciudad diferente damas y caballeros, me encuentro aquí en Temuco damas y caballeros Pueden ver los árboles que son de verdad que son gigantes, miren Y aquí en Temuco hay una amiga que vive y que ustedes la conocen, o si damas y caballeros, es la señora ovejita Pero ahora en verano, está sin su lana Y también está ahí la EMI El borrego ¿Quieres borrego? Ya cabrón, la cosa es que quiero decirles que hacia allá hay una plaza que se llama la Plaza de Armas de Temuco Y yo dije si es que algún hijo de la Pachamama de Temuco vive en Temuco, obviamente Que iba a estar yo ahí a las 7 Así que si es que llega a ver a alguien, lo voy a grabar aquí y se los voy a mostrar y para que salga también en el canal Porque el canal es de todos los hijos de la Pachamama, así que vamos a ver si es que hay alguien, hijos de la Pachamama ¿Sí? Cochayuyos Ah, son cochayuyos ¿Y los van repartiendo a la ciudad? ¿Tú quieres comprar cochayuyos? Y estos vienen de Puerto Saavedra, el caballero que está comiendo Vienen, con zapatos Vienen zapatos cabros Hola ¿Cómo estás? Bien y tú Vienen igual, con gusto Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Te tengo un regalo ¿Oh, en serio? ¿Tan hijas de la Pachamama? Sí ¿Un collarcito? Sí, un cuarzo de cartel Voy a ir a ir a venir, lo voy a poner a tira yo Ya, gracias Cabros, miren, me regalaron un collarcito Es de cuarzo de cartel O un cherezo Este es mi hija No me cajes Que yo creo que sí, no Yo creo que sí, no Ahí está Ahí está ahí Hijo de la Pachamama ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi ciudad ¿Cómo estás? Bienvenido a mi ciudad ¿Cómo estás? Ahora el COVID Ahora tenemos que usar todo acá allí Ya no nos podemos abrazar ni nada Y pucha Ojalá es que pueda terminar pronto esto del COVID Y no sé, pues Que el Klaus ojalá próximamente Cuando termine todo esto Haga otra junta también en Santiago Y en otras regiones Que tampoco él conoce Para que sepan también Y nada, pues Ojalá es que termine todo esto No más Pero igual Oh, cabros miren Directo a la Perla del Norte Oh, y de los Vituys Parece que me conoce Sí Sí Cabros miren, dice Club.7 Buena, está bonito Queda acá Y yo de Temuco te traigo algo parecido Este es un regalo de Mautor, que no lo tengo Muchas gracias De nada Y que te lo lleve a la Perla del Norte Oh, muchas gracias ¿Qué hacen cabros? Está muy bonito Está muy bonito Dos por Lucas Dos por Lucas Dos por Lucas Ah, hola Ustedes son Amigos? Vanos Acá De verdín Casi Somos No le peguen Yo te veo hace como 4 meses A la ramada del 18 Exactamente Con el cabros cerizo y la barba Ah, ya Bueno, yo te sigo de Agosto de 2017 Cuando una vez Te fuiste a dormir Al cementerio en Valparaíso Turno, turno Exacto Ah, ese fue como el tercer video de mi canal Eh, vimos el video de José Ignacio Vecera Ah, ya Cuando hice la comida callejera en Viña Sí Luego lo conocí Un comiendo por colores Ah, 24 horas comiendo por colores con el largo Con el largo Sí, con el largo Que comimos... Sí, porque era amarilla Sí Ahora, ¿no quieren salir? No, en el largo No, pero yo sí Ah, sí Hola, ¿cómo te llamáis? Constanza ¿Y qué edad tenís? 9 ¿Y de cuándo que veis el canal? Hace dos años ¿Y qué video fue el primero que viste? El primero fue el de la salitrera ¿Y el que más te gustó? Fue cuando aparecieron las estatuas de Condorito Ah, jeje ¿El de Mejillones? Sí ¿Vieron acá de vacaciones? Claro, de vacaciones ¿Y de dónde me sigues entonces? ¿De Argentina? Sí, de Argentina Encontré tu video Y empezamos a seguir Cuando nos rebustó Y nos enseñaste antifagasta Seguimos siempre, te miramos cuando estamos comiendo algo Y también terminamos tu vida Ah, ya Es familia Y aquí llegaron dos Un hijo de la Pachoma Buena, ¿cómo estás? Cristobal Cristobal Hola, ¿cómo estás? Buena Cristobal ¿Y de cuándo vi el canal? Hace un año ¿Hace un año? Buena, ¿y cuál fue el video que más te gustó? Comiendo por mil pesos Chiquillos Es súper bacán esa sensación de que te vean de otros países Por ejemplo, países vecinos como Argentina, Perú, Bolivia O en otros lados que son otros continentes Estados Unidos también Imagínense, de muchos lados Y te pueden conocer desde otros horizontes también Desde otros países, de otros continentes Y eso es como asombroso también para uno que es youtuber O también para clouds que lo ven de hartas partes del mundo Como les digo Saco una fotocopia ¿Ah, que se la firme? Sí Ah, ya El video de... Por un día por mil pesos ¿Por mil pesos? Ah, sí, sí Fue popular Hay varios que me conocen por eso ¿Tú igual? Sí, sí, también Cabrón, miren, aquí llegó un hijo de la Pachamama en su bicicleta Buena, buena Buena, Klaus Llego aquí en su bici Buena, buena Mira, del primer video fue de la Sofi En Holanda Ah, en Enquique Eso En el más barato que... Sí Libre de Zona Franca Y de ahí empezamos a seguir Ah, de ahí no operaron? Sí Ah, bueno, entonces llevan más de un año Sí ¿Le quiere decir algo al erizo? Sí, que lo amo Ah, jajajaj Un saludito, un saludito también Concepcionario El día de hoy estoy en Concepción, damas y caballeros Aquí afuera del estadio Y ahí se ve un gorro Y es del señor Cabeza de erizo aquel día de hoy Acá va a vos Aquí aparecí de nuevo en los videos Y es que Klaus me tenía agotado Aquí estoy de nuevo Ya El Cabeza de erizo chiquillo Es de aquí de... No de Conce, pero es de Lota Que queda cerquita Y el día de hoy, como les dije Dijimos por las redes sociales Que íbamos a hacer un tipo de junta Si es que existe alguien Que viva acá en Concepción Y que nos siga en el canal Algún hijo de la Pachamama Que llegue el perro Choco Ah, verdad? Porque el perro Choco dijo que venía Pero venía atrasado Se atrasado, se perdió Sí Vamos a ir a la plaza Acevedo Donde está el dinosaurio Y vamos a ver si es que hay alguien Y si no... ¿Vamos para la casa o no? Sí, nos vamos para la casa A tomar tecito A tomar te Porque me invitó a tomar te El Cabeza de erizo Sí, o que ya... Se dio por vencidos Vamos así caballeros No, vencidos ahora cuando vuelvo a Antofagasta Vamos al poco en la dieta Ah, ya... Y allá está el amigo del Cabeza de erizo Ya cabros Vamos ahora a la plaza A ver si es que hay alguien En el camino Cabros Nos levantamos del estadio Y ahora vamos Camino a la plaza Acevedo Que es una que queda un poquito más Como en la esquina acá del estadio Donde hay dinosaurio Incluso hay un dinosaurio Que... ¿Puede estarse de un huevo? ¿Cuál? Una de un huevo Que estaba saliendo de un huevo No, ya salió ya Ya creció Ya creció La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Y también, bueno, imagínense que también por medio de una pantalla, no sé, por su celular, por su computador, por el televisor Que también pueden conocer también algunos lugares con clouds también, por ejemplo, otras regiones que uno conoce O lugares que tampoco sabe que existían tampoco, o sea, es impresionante también Chile es muy grande también, tiene muchos lugares que uno no conoce, uno no sabe que existen Pero es bacán conocerlos por medio de computador, televisor o teléfono, que es muy genial ¿Y con qué video fue el primero que viste? No, bueno ¿Pero hace tiempo o hace recién? Sí, hace tiempo Ah, claro, acá llegó otro hijo de la Pachamama César César, ah, ¿y de dónde, de aquí, de Conci? De San Pedro ¿De San Pedro? Ah, ¿ya cerquita? Sí, de media hora ¿Y cuál fue como el primer video que viste del canal, si te acordáis? El primero fue de los completos Llegó un hijo de la Pachamama, ¿cómo te llamás? Joaquín Joaquín Y miren lo que trajo, un regalito, damas y caballeros Ah, ¿y salgo yo en el ancla? Sí Cuando fui al ancla invertía Oh, qué buena Miren De Joaquín Cortés Uy, ¿qué onda se abre? Cariño para Clouds.7 Sí, pues abre el ojo si se abre Bueno, gracias Mira, y adentro tiene ¿Abre el ojo si se abre? Abre Adentro tiene Oh, pura foto cuando fui al ancla Tiene Justo ahora que no almorcé Tiene huevitos El de la junta ¿El turisito? Sí Lo voy a guardar No, no, no No, no No, no No, no 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 Hola Vicente llenos de los martes Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Puedo sacarme las fotos? Sí, pues, mira ¿Cómo te llamás? Vicente Vicente ¿Y qué edad tenís? Tengo nueve años Nueve años, buena Yo te sigo de Humberston Ah, de cuando fui Kiki a la oficina de Humberston Y de tu video, de ahí me interesé y partí a Humberston, conocí Kiki Ah, ¿viajaste ya? Sí, Kiki también Cabros, acaba de llegar el perro Choco, damas y caballeros Hola, hola, me perdí un poco, pero llegué un poco tarde, pero estamos aquí Fulín, a la hora que llegué Han pasado 40 minutos Han llegado muchos hijos de la Pachamama, pero no alcanzaron a ver al perro Choco Y aquí viene el momento donde conocí a Kiki ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Club.7 En realidad no sé si será tan nuevo, pero me encuentro aquí en Santiago, damas y caballeros En Pajaritos Y la verdad que me da un poco de cosa porque hay gente de verdad, Santiago, muy diferente a todas las otras ciudades Y vamos a ir a ver si es que hay alguien en la Junta Así que eso nomás, voy a guardar la cámara Cabros, miren, acá está la plaza, está atrás mío Y me encontré ya con un hijo de la Pachamama aquí Y ahí estoy yo, como pueden ver amigos, yo fui de los primeros que llegó ese día a la Junta de Clouds Porque resulta de que yo vivo muy cerca de ese parque De unos 15, 20 minutos caminando más o menos de mi casa, ya muy cerca de ese parque Así que tuve la oportunidad de llegar de los primeros y conversar un poco con Clouds Y nada, pues lo pude conocer un poco más también para que puedan ver Y es chistoso porque en ese momento no sé cuánto tenía en YouTube Creo que tenía más de 100 suscriptores, creo Está como casi, entre comillas, empezando en YouTube y todo eso Pero fue genial conocerlos, fue genial Hola, ¿cómo están? Soy el hijo de la Pachamama, aquí estamos Eh, buenas Están subiendo, pasarlo bien con el blog y que conozca la plaza Pajaritos de Terminal Si, esa de ahí la plaza chiquillos Yo puedo hacer spam para mi canal de YouTube Si vos, dilo Amigos, suscríbanse a mi canal de YouTube, subo videoblog, recetas de cocina y videos variados ¿Y cómo se llama? Ceba Olivares Ceba Olivares Imagínense que en esos momentos todavía no sabía como editar y hablar Pero ahora como que ya, yo ya me fui expandiendo Ya pude salir a mi zona de confort y todo eso Y ya puedo hablar también con ustedes, puede expresarme más bien como digo Y todo eso, pero fue genial, fue genial Como les digo, conocer al Clouds Que fue un momento creo que para mí muy bacán, muy bacán Ya cabros, llegamos aquí, nos vamos a entrar aquí en la banquita A ver si es que llega alguien Y si es que no, no, pero es ahí donde está, ese local Miren, allá se ve un hijo de la Pachamama Damas y caballeros Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Hijo de la Pachamama? Aquí llegaron hijos de la Pachamama, damas y caballeros Hola, ¿cómo están? De temprano, esperando acá Ah, ¿de tempranito? ¿De cuándo que ven en el canal? Hace más de un año Hace un año en Perú, creo Sí, ¿cuándo fui a Lima? Bueno, también fue un interactivo, bien bueno ¿Hija de la Pachamama? Sí Ah, qué bueno No, 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 él también Ah, él también hijo de la Pachamama Bueno ¿Y de cuándo ven el canal? Hace mucho ¿Hace mucho? Hace mucho Sí Ah, qué bueno ¿Cabe ese erizo también? Bueno, les saludo al erizo, mira Y ahí les va a mandar salud al erizo El erizo chico El erizo chico El erizo chico Bueno, cabros, hijo de la Pachamama Sí ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, bien Bien, aquí estamos Yo desde el año pasado Cuando estuve en los videos Buscando las mejores comidas Ah, ¿mejor completo? Ah, ¿mejor completo? ¿Puedo pagar? Sí Casi un año más o menos Sí, desde la salitrera De Humberstone ¿Cómo estamos? Bien, Rijo de la Pachamama Bien, pues aquí estamos Rijo de la Pachamama, damas y caballeros Buenas Bueno, bro, ¿cómo estáis? Buenas 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 Un regalito Buenas Buenas La voy a poner en mi pieza Está buena Y yo soy del Colombo Sí Muchas gracias, bro La voy a guardar ahí Y la voy a colocar en mi pieza Claro ¿Y de cuándo que vi el canal? ¿Cómo? Hace dos años, creo ¿Dos años? Sí Aquí en Hijo de la Pachamama Se rajó con el juguito Buenas, buenas Bueno gente, estoy aquí grabando un videito también En la Junta de Clouds Aquí el momento de fama de mi amigo Nico Guzmán Nico Guzmán Si estáis viendo este video Comenta este video Para que vean todos los que están viendo este video Que se suscriban a tu canal Porque también Nico tiene contenido interesante Así que vayan a seguirlo también Lo voy a dejar en la descripción también El canal del Nico Por si lo quieren seguir Ya que lo conocí en la Junta Buena Onda, seguimos hablando Y le queda muy poco para los mil Así que síganlo Se le agradecería bastante Así que ahí está su momento de fama Así que mi canal se llama Nico Guzmán Por si lo quieren ir a visitar Así que bueno Aquí tengo mi video Mi tripo de mi camarita del celular Así que súper bien Hijo de la Pachamama Aquí me trajeron unos dulcecitos Muchas gracias Se pasó Me los voy a ir comiendo en el bus Porque no he almorzado hoy día De verdad Bueno hijos de la Pachamama De esta forma despedimos el video Espero que les haya gustado Nos estamos despidiendo De este video De esta Junta aquí en Timuco Que fue de verdad espectacular Y muy bonita la ciudad Por lo demás Y desde aquí Desde Santiago Desde Pajarito Me despido con los hijos de la Pachamama Que vinieron a la Junta Se dieron el tiempo de venir Muchas gracias por haber visto el video Si es que no se han suscrito Suscríbanse Denle me gusta Comenten Y eso fue hijos de la Pachamama Cuídense Que estén bien Y nos vemos el próximo fin de semana Adiós Y no te la Pachamama Ya chau cabrón Ya chau cabrón Nos vemos Bueno amigos No la verdad o sea Que bueno reaccionar a este video La verdad Hace rato igual quería reaccionar Igual hablé con Scouts Para que me dejara reaccionar a este video También Y me dijo que Si que no había problema Nada malo y todo Pero un buen honor Klaus Por Por déjame reaccionar a este video Pero que podemos decir Y Buena junta la verdad Eso fue hace como Ya el año pasado Ya un año ya De esa junta la verdad Pero Bacán Bacán conocerlo Bacán conocer a las demás personas Que también fueron también Y poder hablar también con tu youtuber Que todavía conoces en pantalla Pero ya lo conociste en persona Ya pero Súper bien Súper bien Así que nada Me siento maravillado Haber conocido a Klaus Y también Estar suscrito a su canal Porque me encanta su contenido Es muy bueno Y que le siga dando Y que siga llegando más lejos Y que te conozcas más personas De otro país Y también de Chile Los que no te conocen tampoco Y que sigas dándole con los videos Que eso es lo más importante Así que Nada pues amigos Yo me voy a despedir por acá Y ahí nos veremos Bueno amigos Ya para concluir este video Como pueden ver estoy acá afuera Porque ya no me queda luz adentro Estoy con la luz natural Y nada Me gustó la reacción A esta junta de Klaus Fue espectacular la verdad Pude recordar hasta esa junta Que tuvimos ahí En la Plaza Pajaritos Y fue un gusto conocerlo también Buena onda Klaus Me pude sacar una foto con él Y pude conocerlo un poco más Con las personas que estaban ahí Y nada fue espectacular Fue maravillosa esa junta también Ojalá que se pueda repetir próximamente Cuando acabe todo esto del COVID Claramente Que sigas subiendo este contenido Que nos gusta también De misterios, secretos Y otros lugares que estás visitando A cercanos de Antofagasta Y también dentro de Antofagasta también Y nada pues te envío Un saludo a la distancia Desde Santiago de Antofagasta Mucho éxito para tu canal Que llegues pronto a los 200 mil O 500 mil O quien sabe Al millón de suscriptores Esperamos que llegues nomás Así que Nada aquí vamos a estar viendo Tus videos Que sigas adelante Y mucho éxito nomás Y nada te agradezco Por dejarme reaccionar a este video Y ya que hablé contigo y todo Pero muchas gracias de nuevo Te agradezco demasiado Así que nada amigos Espero que les haya gustado este video Si es así Deja tu me gusta, comenta Y si te gusta el contenido Y eres nuevo Te invito a que suscribas Al canal Y activen la campanita Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Que subimos cada semana Y que la familia Siga creciendo cada vez más Compártelo con tus amigos Para que se enteren Que estamos subiendo Este contenido variado De videoblogs Recetas y comparando Y síganme en mi Instagram Para que sepan publicaciones De videos nuevos Entre otras cosas Más que subo en esa red social Que es la Instagram Así que nada, les voy a dejar En la descripción El video original de Klaus Y también el canal de Klaus Para que lo puedan ver Y también se suscriban Y apoyen también a Klaus Porque es un gran youtuber Así que nada amigos Con este fondo Que estoy acá fuera de mi casa Con la luz natural Yo me despido Espero que estén súper bien Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!